Nos llegó por ahí una denuncia por parte de nuestro compañero corresponsal en la mañanera, Eduardo Esquivel Alcona. Usted sabe, este es el corresponsal que representa a SDP Noticias, medio de pues un sujeto ahí que es muy cuestionable, ¿no? El dueño, pues no, 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 Eduardo, con Eduardo nos solidarizamos, pues dice que ha sido amenazado, amenazado nada más y nada menos que por Lourdes Mendoza. Publica precisamente en SDP Noticias, Eduardo Esquivel Alcona, dice, tengo otros datos. Tengo la suerte de estar cubriendo la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que durante 30 años ha sido un escenario más que propicio para el encuentro de grandes escritores, editores, traductores, promotores y especialistas en el apasionante mundo del libro y la lectura, cumpliendo con su función de financiamiento y promoción de la cultura sana y de calidad. Por desgracia, esta Feria Cultural de la Capital del Estado de Jalisco se ha convertido, como dice el presidente de México, en un foro del conservadurismo para hablar mal, con mentiras y datos inexactos del gobierno de la Cuarta Transformación, con periodistas como Lourdes Mendoza, que se atreve a amenazar a colegas, que le cuestionamos por la difusión de datos erróneos que propaga sin ningún pudor, dice Eduardo Esquivel Alcona. Dice, asistí como reportero de SDP a la mesa Un México sin oposición, donde participaron como ponentes Denise Dresser, Lourdes Mendoza y Valeria Moy. En esta conferencia, Valeria dijo que era un caos la economía en México y dio datos parciales y malintencionados del panorama económico mexicano, pero nunca reconoció la fortaleza del peso frente al dólar ni la recuperación del salario real en el gobierno del presidente López Obrador. Por su parte, la periodista Lourdes Mendoza dijo que en las pasadas elecciones del 2021 la oposición había vencido a Morena y que los contrarios del gobierno al gobierno de la Cuarta Transformación habían ganado nueve alcaldías de 16. Sin embargo, lo que le faltó decir a la comunicadora es que la mayoría de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México la tiene Morena, que el partido Guinda tuvo más votos que la oposición en la capital del país. Otra afirmación que hizo la señora Mendoza es que por la falta de vacunas en los últimos años ya habían regresado a México enfermedades como la polio, pero no aportó ningún dato para comprobar su dicho. Este jueves, 1 de diciembre, se presentó la mesa México dividido después de las marchas, donde estuvo como panelista Lourdes Mendoza y Fernando Belauzarán. Y en este foro también se dieron datos inexactos o, por decirlo menos, parciales, dice Eduardo Esquivel Ancona. El político perredista dijo que la periodista Mendoza era una valiente que se había enfrentado al presidente de México y su gobierno por la calumnia de que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, le había comprado una bolsa de mano de varios miles de pesos. Me acerqué a la comunicadora, dice Eduardo Esquivel Ancona, a la comunicadora Mendoza, y le aclaré que sus datos de la elección de la Ciudad de México eran parciales. Y con sesgo, que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto habían dejado votados a más de 300 hospitales en obra negra, y que la persona que la había acusado del obsequio de la bolsa había sido Emilio Lozoya, y no el jefe del Ejecutivo Federal, ni el gobierno de la Cuarta Transformación. Y la reacción de la comunicadora fue gritarme que era un majadero, y que a ver si no me pasaba algo. Imagínese, qué grueso está esto, es una amenaza directa, ¿no? Dice Eduardo Esquivel Ancona, la comunicadora estaba muy molesta y agresiva, por lo que decidí alejarme y no responder a su amenaza. Asistí también a la presentación del libro Imperio de los Otros Datos, de Luz Estrada, donde uno de los representadores fue Salvador Camarena, y aquí también hubo un montón de mentiras de lo que pasa en la conferencia mañanera, por lo que le rebatí los datos al autor del texto y reclamé al periodista Camarena las injusticias y falta de respeto para los reporteros que cubrimos, dice Eduardo Esquivel Ancona, que cubrimos la mañanera y a los medios digitales. La reacción de estos comunicadores fue arrogante y burlona, inclusive el señor Estrada me dijo de una forma sarcástica que lo acusara con el presidente. La Feria Internacional del Libro en Guadalajara aporta mucho a la cultura y tiene una derrama económica para la capital de Jalisco, pero debería, por salud del foro, no dar espacio a los activistas de la oposición, asegura en SDP Noticias Eduardo Esquivel Ancona. Y mire, esa sí ha sido una realidad. Honestamente, la FIL, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, se ha convertido en la cueva de los malandros de un tiempo a la fecha. Ahí va Lorenzo Córdoba, por ejemplo. Ahí le aplaudieron a Margarita Zavala. Mire, Margarita Zavala, cuando estuvo intentando generar este partido político, no juntaba ni a 10 personas en los parques. Llegaba la gente a gritonearle. Cuando el INE le niega a ella y a su marido, Felipe Calderón, la creación de este partido Cuba Libre o Barra Libre se llamaba, no, México Libre, cuando le niegan la, pues vamos, el registro de su partido, Felipe Calderón y Margarita Zavala dicen, no, vamos a defender la democracia, México, únanse a protestar frente al INE. Bueno, no juntaron ni a 100 personas. Margarita Zavala no juntó ni a 100, y tampoco Felipe Calderón. Tienen millones de seguidores en sus redes sociales, pero no juntaron ni a 100 personas afuera del INE. Haga el comparativo de la marcha del fin de semana pasado con la de los cretinazos y fascistas, a la que precisamente asistió Margarita Zavala, y bueno, pues no juntaron lo mismo, pues, ¿no? Y cuando le compartimos aquí las declaraciones de Margarita Zavala en Sin Censura, hay esas declaraciones en las que, como pudo, en medio de un cantinfleo y tropiezo absoluto, no sé qué cuestiona, ya ni nos acordamos qué cuestionaba, le aplaudían ante cada cantinfleo. Cuando decía una cosa y decía otra, brava, y no sé qué, brava, le aplaudían en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Nuestra compañera Beth Castillo nos ha, pues, estado documentando cómo es que está lleno de situaciones incluso cercanas al fascismo, de cómo no se permite que expresiones críticas como la de ella, Beth Castillo, de la revista Polemón, alcen la voz, o como de Eduardo Esquivel Ancona, ¿no? Entonces, pues, hay que, hay que estar pendiente de esto, ¿eh? No se deje usted, no se deje usted, pero bueno. Y bueno, vamos a seguir con el tema de los priistas, le pido a don David que me...